Con alegría y orgullo le canto a mi raza Porque de gitano vengo Y entre canas, toca pa' Yo cante baile puro nací Y en lo cagala me llevo La nobleza y la humildad Que a mí me dejó mi padre Mi mamá me enseñó Que el flamenco va en la sangre Ay, yo no lo puedo negar Yo vengo de Manuel Gitán y Farruko Se me nota en la vida